Música Hey muy buenas muchachos, pues miren aquí un video más en finish biking Pues miren aquí tenemos la track, se acordaban que le habíamos hecho la conversión De la transmisión, se acuerdan que habíamos hecho el 1x11 Ah pues miren aquí la traemos, ahorita venimos subiendo todo esto, miren Si, ahorita pues ya le vamos a dar, vamos a hacer algunas entre 10 millas y 12 millas Este trail es el Desert Classic National Trail, te va para allá para arriba, viene mucho youtuber aquí incluso Ahorita subimos alrededor de unos 800 pies de subida, miren a lo último quédense en el video Bueno, a lo último les voy a dar todo lo que, como se siente la transmisión esta Que tan bien trabaja de subida, que tan bien trabaja en velocidad, entre rocas y todo Para que se queden en el video Vamos a darle muchachos, miren, aquí está ahorita ya subí todo esto Verdaderamente me ha dado un muy buen resultado Pues quédense en el video para que pues sigan viendo más, que más me puede ofrecer esta transmisión A ver si no se me cae la cadena, lo que estaba hablando yo a velocidad Vamos a darle Aquí vengo como en la número 10 Rocas y más rocas Rocas y más rocas Una turbulencia Turbulencia ¡A verdad! Vengo a visitar laну ¡A verdaderamente lacha Ya imaginas De la ciudad Como te ¿ mon no se admira abajo pero mucha roca aquí venimos como unos 25 a 30 millas por hora hasta ahorita se ha comportado bien muy bueno, muy bueno se fijan todo lo que subimos ahorita y la verdad si se comportó muy bien o sea no batallé nada con ella mucho peatón ahí bajé 2-3 velocidades y ya la subo otra vez a la 11 o sea aquí le traigo la número 11 super y ya 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 ¡Wii! ¡Jaja! ¡Súper! Lo que estaba viendo ahí, se fijan en todas esas rocas, se chicotea un poquito A lo mejor no Vamos a darle ¡Wii! Aquí bajamos ¡Wii! ¡Wii! Pedacito de plano Miren ¿Qué fue lo que les dije? Ok, chequense esto Ahí en ese pedacito está un brinquito y una curva Y chequense En los que tenía razón ¿Se acuerdan que les dije? Chequense Se chequen ahí Se le cayó la cadena Es que, lo que pasa es que chicotea mucho este Ahorita lo sentí muy bien de bajada Pero va a haber una que otra vez de tanto que chicotea Se le va a caer la cadena ¿Es lo que te acuerdas que le habían dicho? Bueno, vamos a seguirle Se la vamos a poner Se la ponemos rápidamente Y le seguimos Bueno, en cambio Si todo el rollo Le había sentido súper bien Ese es el único detalle que Habíamos visto desde el principio Se les había dicho ¿Se acuerdan? Vamos a darle Vamos a arrancar de cero En un 6-7 Ya Vamos para arriba Miren, aquí venimos de bajada otra vez Le voy a bajar Hasta el número 10 Pura roca Pura roca Chequense esto Pura roca Pura roca Era roca Ya Ya ¿Me fijaron eso? Aquí Voy a hacer una prueba Aquí Es una subida muy empinada En puras rocas La voy a hacer Nomás para ponerla en la número 11 A ver que también funciona aquí A ver si no truena o algo La voy a bajar hasta la última velocidad Y voy a subir en ella A ver que también funciona en esa velocidad Si Vamos para allá A ver Aquí empezamos A ver que también funciona Aquí Si se fijan Es una velocidad Muy livianita Subo como si nada aquí ¿Se fijan? Como si nada Como si nada Como 46 dientes O sea O sea El power es muy mínimo Vamos para arriba Vamos para arriba Creo que Bueno miren muchachos Aquí tengo pues la En la última velocidad Si se fijan aquí Donde está la última velocidad En la número 11 Voy a subir todo este Nomás para probar Que también funciona La verdad Si funciona muy bien Está muy livianita Suficiente No necesitas un 50 La verdad Súper súper bien Puedes subir todo esto Tipo un durero aquí también Si te das cuenta Va subiendo por todo esto Hasta allá hasta arriba O sea Está muy muy empinado Demasiado empinado está esto Y si puedes Ahorita lo subí como si nada Pero lo que quería es probar Que también funciona esta velocidad Y funciona muy bien Bueno Vamos a seguirle dando A velocidad Para ver cuántas veces Me cae la cadena Se fijan por aquí Por donde subí ahorita O sea Y sube es como si nada O sea Muy fácil subir Me parece Pero aquí es más en durero El rollo O sea No puedo Esta tiene 100 milímetros Imagínense Nomás quería hacer una prueba ¿No? Bajamos Subimos Vamos Vamos de velocidad Y bajamos dos velocidades Se subimos dos Y aquí vamos Un pequeño brinquito Y le seguimos dándonos Y aquí vamos de bajada Y aquí vamos de bajada Ya fija Aquí le voy a bajar Hasta la Número Creo que una 10 está bien O sea No necesito Es más una 9 Una 9 puedo Es que la verdad La 11 La 46 Esa sí Está muy muy bajita Es muy buena Para Anduro Para hacer subidas rocosas Como la de ahorita Está buenísima Pero ese está un poquito Está inclinado Pero Está más Marcado Si se dan cuenta Está marcadito No tengo que ir brincando Entre las rocas O sea Está dentro de él ¿No? Vámonos Perfecto Heff y Número stark Ya Fue un brinco ahí, un pie más o menos y se nota no pero lo pegué Vamos para arriba Aquí le pones todo el pavo, te resbala Bueno, no se me cayó ahí Ya hay una curva Vamos re fuerte para poder subir Fue gente esto Miren, otra vez, dos veces Le volvió a caer la cadena Les dije, otra vez Vamos a ponérsela Y Y pues quédense en el video, porque ahorita vamos a hacer una observación a lo último Para que, les voy a decir todas mis, las sensaciones que tengo con esta transmisión Vamos para arriba Agarramos velocidad otra vez Rubimos En velocidad Yeah Rubimos En velocidad Yeah 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 Velocidad de nuevo Muy arenoso Un buen brinco ahí No se cayó la cadena Muy bueno Jala muy bien, eh Estas subitas Estas subitas, mira Estas subitas, mira Número 4 Subes a gusto Un brinco Jajaja Arroyos y más arroyos Otra subidita Una, tres, me cuatro subes a gusto Me pegué ahí una roca Aquí vamos a bajar, mira Para todo dar aquí Para todo dar aquí Ajá, ajá Sí ¿Qué vamos a ir… Está de otro lado, ay, jajá 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 jajso jajá Jajájá jajá jajá jaja Está super ahí Baja... ¡Pubaaaah! Y vamonna! Miren muchachos, ahorita ya vamos a terminar el video porque pues no puedo hacer todo el ride no puedo hacer las 15 o 16 días que haga, pero miren aquí estoy subiendo, es una de las pruebas que hago con las bicicletas, si estas subidas como la otra pues sirven muy bien, o sea no vas a tener ningún problema, una de las cosas por las que más batalla uno es las subidas, los rincos lo tipo hondurero y todo esto y esta bicicleta la verdad aquí miren la tengo en la número 3, ni siquiera la traigo en la número 1 pura roca y voy para arriba, así que voy brincando ahorita vamos a ver lo bueno y lo malo de esta transmisión, los detallitos que le encontré con todas estas millas ahorita aquí llevamos aproximadamente como unas 10 millas, no es cierto, como unas 12 o 13 millas llevamos aquí y vamos a subir, ahorita vamos subiendo, subiendo, subiendo y vengo en la velocidad número 3 para poder avanzar un poquito más y ahí arriba es donde vamos a ver las características, así que no se vayan subiendo y brincando a la vez pero bien livianita la bicicleta, o sea sin problema alguno y miren, le voy a cambiar a la número 1 o sea, le pedaleo y nada, le pedaleo apenas y camina, bien livianita y llegamos, súper livianito, sí miren, para allá es como un tipo downhill, vamos a ver muchachos, cómo funcionó esta bicicleta lo vamos a hacer aquí, chequense esto aquí le damos la observación, una vista más bonita aquí miren si se me cae pues, ni modo se llamaba aquí si no no Bueno muchachos, pues miren Aquí estamos, subimos ahorita Aquí está la La bicicleta de montaña, la Trek Pues miren, acordémonos Que el video pasado, vayan para allá Para que vean, los que vean, para Cómo se hizo la instalación de esta, pues este video Más que nada se trata de Cómo funciona esta transmisión, cómo va a funcionar Pues miren, le voy a decir todo lo que me sucedió Durante, de 3 semillas Alrededor de 3 semillas Ahorita estoy como a unos 800 mil pies de altura Si se fijan, venimos de allá Miren, allá venimos de aquel lado Subiendo, subiendo No se nota, ahí viene muchachos, miren Y tenemos que subir todo esto Sí, habíamos que subir todo esto Estamos viendo acerca de esta transmisión La AXLTU Pues miren, le voy a decir mis características Qué tan buena la he sentido Pues si se dieron cuenta Pues el punto más importante que yo vi Fue que se le iba a caer la cadena A esta transmisión El por qué se le iba a caer la cadena Lo que vi yo aquí, pues si se fijan No tiene una Lo que es el clutch Lo que la hace un poquito más fuerte Para que no brinque tanto el brazo Sí La transmisión esta Pues viene siendo el 11, 46T Y 32 en frente Sí, los que no vieron el video Váyanse para el otro video Para que vean cómo está la instalación La sentí muy bien, miren muchachos Vamos a decir las desventajas La única desventaja fue Que se le cayó la cadena dos veces Sí, en un brinco Cuando hice un chicote Lo que es la pata Pues brincó Y se le cayó Sí, en la parte de frente Pero Desventaja fue la única Sí, fue la única desventaja que tuve Que vi en Te podría decir que El único error que tuvo esta transmisión Pues miren muchachos Las ventajas Lo que noté bueno En la transmisión Lo malo Primero vamos a empezar por lo malo Lo malo que noté en esto Se le cayó dos veces la cadena ¿Se acuerda que les había dicho? Dos veces le cayó la cadena Pero No lo sentí realmente tan malo ¿No? O sea Fue dos veces A lo mejor porque la cadena La tenía hasta la parte Número Cinco En un brinco En un brinco Pues ahí sí Como no está tan estirada Pues se alcanzó a caer El único detalle Que noté Es el único pequeño detalle Dos veces más En tres semillas Lo único que te recomiendo Pues un guía cadena Nomás para que no se te caiga Es todo O sea Es la única cosa que noté Ventajas muchachos Pues yo todo lo miré bien Todo lo miré bien En el desarrollo De las velocidades Suben muy bien Bajan muy bien La pata Todo lo que es la transmisión Completamente Trabaja muy muy bien Entre rocas Bajadas Subidas Velocidades Ustedes vieron todo el video Y la palanca La palanca de cambios Me habían dicho Oye Uno de ustedes me preguntó ¿Cómo se siente la palanca de cambios? ¿Está muy rígida? ¿Está muy dura? ¿Se siente bien En el momento de subir los cambios Y bajar los cambios? La verdad sí muchachos Me encantó Lo que es la palanca de cambios Aquí miren Pues esta es diferente Como la Shimano Este tipo Esta es imitación es RAM La verdad Esta es imitación es RAM Este sube Y de aquí Bajas ¿Sí? Subes y bajas ¿Ok? Y el otro Jalas El Shimano Subes Y le haces hacia atrás Pero este la verdad Lo sentí muy bien muchachos Que si lo recomiendo Lo recomiendo Ampliamente La verdad es muy muy buena transmisión Hasta ahorita Y como les digo muchachos Son transmisiones de media calidad Pero sí son buenas La verdad Me llevo un buen sabor de boca La verdad Es muy muy buena Transmisión hasta ahorita No tenía absolutamente Ningún tipo de problema Y como les digo Media calidad Mantenga la limpia siempre muchachos Mantenga la limpia siempre Los buenos mantenimientos Y pues te va a durar mucho Estas transmisiones Que quieras compararte con El SRAM Shimano XTXTR Pues no verdad Porque tienen Un mejor calidad En los productos Pero Este te podría decir Que a lo mejor Una comparación Con el SLX Shimano SLX Te podría decir que sí Una comparación con esa ¿Por qué no? Pero si de que es buena Y te va a servir Por muy buen tiempo Te va a servir Pues bueno muchachos Terminamos el video Ahorita nomás voy a hacer Una bajada aquí Una bajada Todo esto Y pues se termina el video Muchachos Si te gustó el video Pues suscríbete Like Suscríbete Y pues nos vemos En el siguiente video muchachos Pues vamos para allá No se siente como una Endura Una Old Mountain Pero Pero la hace de pedo No se siente como una 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 No se siente como una